Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día, con el puño cerrado no se puede dar un buen apretón de manos, amigas, amigos, siempre hay que saludar con todo el corazón, ahí está el éxito de un gran saludo, ahí está el éxito de que a quien se lo das, sienta tu buena vibra, amigas, amigos.